Como puede que el amor a veces ya volvés A veces tiene mala suerte sin querer Nunca esperaba te quedaras dentro de mi corazón Pero el estilo es cruel y me equivoqué Que te pude hace ocho meses ya lo sé Pero sigue siempre aquí en mi mente como ayer Fantasma aquí en la casa, todo en mi habitación Y no sé lo que hacer para estar de pie Todavía no sé cómo olvidarte ni dejarte de pensar Todavía no sé cómo olvidarte y no lo puedo ocultar Solamente puedo imaginarme que un día vas a regresar Pero no es así Al final de todo ahora te perdí Todavía no sé cómo olvidarte y no lo puedo ocultar Solamente puedo imaginarme que un día vas a regresar Pero no sé cómo olvidarte y no lo puedo ocultar Al final de todo ahora Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Te perdí Gracias por ver el video.